Exacto, esta es la libreta que Carola Conde me pidió que le trajera a la señora Pilar. Bueno, ¿y alguien leyó lo que contiene? Diego. Andrea. No, yo tampoco, no alcancé. Ay, señora, yo no sé, yo estoy igual que usted. Bueno, entonces habrá que leerla y ver lo que está escrito. Eso es lo primero, ¿no? 5, 6, 7, 5, 4, 3, 2, acción. Welcome, welcome, por favor presen. ¿Quieren una copita de champán? Ay, yo sé, I know it's expensive, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la vida de los rich and famous, welcome. Karen, te sale espectacular. Es que lo lleva uno en la sangre, Darle. Esta es la vida que yo merezco. ¿Viste qué estilacho el mío para bajar las escaleras? Karen, como una reina. Ay, no, I know. Ay, quiero hacerlo de nuevo. Darle, quiero, quiero, quiero bajar las escaleras y que tú me cantes. Bueno. Ay, para sentirme como que estoy en the movies. Dale, por favor. ¿Lista? De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Una vez leí que la mayor astucia del demonio es hacer creer que no existe. Eso fue lo mismo que hizo... ¿Y esto? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Don Javier, disculpe, es que nosotros, pues, lo estábamos esperando para... Básicamente, don Javier, porque yo quería hablar y discutir el tema de mis honorarios. Yo quería saber eso, ¿no? ¿Cuánto me va a pagar y qué hay que hacer? Don Javier, yo... ¿Are you listening to me? Don Javier, yo creo que sería un... Karen, ya, ya, vamos, vamos aquí. Es que, Pepe, yo tengo que hablar con él. Javier, que te quede claro. Yo no soy la responsable de tu situación. Tú te la ganaste. Ni te la ganaste solo. Ahora esté cargo de tu realidad. Según tú, ¿cuál es esa realidad? La de un hombre que se quedó sin familia. Está clarísimo. Estás solo, Javier. Completamente solo. ¿Es usted la señora Pilar Arismendi? Sí. ¿Y ustedes? Me envía Carola Conde. Ella quiere saber si usted leyó la libreta que le envió el otro día. La que le di al niño. Esta. ¿Y tú qué haces con esa libreta? ¿La leíste? No, apenas comencé a leerla. ¿Por qué es tan importante esa libreta? ¿Y ninguna de ustedes tiene mejor cosa que estar aquí como viejas chismosas? ¡Mienes de sus cosas! ¿Y usted? Dígale a Carola que se olvide de mí. Que me deja en paz. Que no me meta en sus líos de alcohólica y drogadita. ¿Fue lo suficientemente clara? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasa a la señora Pilar? ¿Quién de ustedes me puede llevar con la madre de la tal Carola? Creo que ha llegado la hora de hablar con ella. Hola, Gonzalo. ¿Puedo pasar? Emilio, voy de salida. ¿Estás bien? ¿Estabas llorando, Gonzalo? Emilio, te estoy diciendo que voy de salida, ¿sí? Mira, no te quito mucho tiempo. La verdad es que tengo... Tengo una duda y me gustaría que me la aclararas. Gonzalo, ¿qué relación tenías tú con Mabel? ¿Por qué te afectó tanto la muerte de ella? No te quito mucho tiempo. Gracias por ver el video.